Se les recuerda a todos los usuarios de las Zonas Azules que el pago de la misma se hace por el uso del espacio público y no por el estacionamiento en sí. Hacemos una invitación al pago por adelantado con el fin de seguir fortaleciendo esos proyectos de vida de todo el personal que trabaja en nuestro programa de Zonas Azules y que nos permiten sacar adelante no solo la movilidad de una ciudad sino los proyectos de vida de estas personas que nos colaboran en tan lindo programa como es el programa de Zonas Azules. People Contact viene operando el programa de Zonas Azules, básicamente lo que buscamos con el componente del pago por adelantado es de una u otra manera colaborar en la movilidad del municipio de Manizales y lo segundo a través de ese pago por adelantado pues digamos que garantizar el salario y una calidad de vida a nuestros orientadores.